La sede del Colegio Oficial de Enfermería de Madrid ha acogido la primera jornada nacional penitenciaria bajo el lema de pasado, presente y futuro, derribando muros, abriendo horizontes. Jorge Andrada, presidente del CODEM, ha calificado la celebración de este encuentro como de punto de inflexión de los cuidados penitenciarios y en su discurso inaugural ha reivindicado igualdad de reconocimiento para la profesión. No obstante, y si se revisa la normativa, aún se mantiene, vamos a decirle, un techo institucional que relega a enfermería como mero soporte subsidiario de ayuda para otras disciplinas. Lo pongo en plural, pero lo podría poner en singular, para otra disciplina. Y yo creo que me entienden. Un límite institucional que se sustancia no sólo en el acceso a la gestión y responsabilidad de las unidades y servicios clínicos, sino en el propio devenir de la prestación de cuidados, donde nuestra competencia prescriptora, sea del tipo que sea, basada en nuestro juicio profesional, se ve acosada y limitadamente desarrollada. Una realidad opresiva para enfermería que redunda en nuestros usuarios. Una realidad de muros que aspiran a que quizás seamos incapaces de ver un horizonte distinto extra e intrepenitenciariamente. Esta jornada ha reunido a decenas de profesionales del ámbito penitenciario de toda España, tanto presencialmente como por streaming. Desde la organización han tenido claro con qué objetivo. Uno de los objetivos principales para mí es potenciar el sentido de profesionalidad que tenemos los enfermeros de prisiones y que creo que no está lo suficientemente valorado. Y luego, por otro lado, el darnos un poco también a conocer al resto de la enfermería en general, porque a veces tenemos la sensación de estar ahí como muy metidos dentro, muy institucionalizados, y creo que no se nos conoce lo suficiente. Y hacemos una labor que al final va a recaer también sobre el estado de salud de la comunidad en general. El presidente ANEP también ha destacado que esta jornada servirá para aclarar el futuro y los desafíos del ámbito, algo a lo que también ha aludido el enfermero José Manuel Redondo en su conferencia. Es un futuro, podemos decir incierto, pero con muchos retos, muchos retos por delante que ya iremos explicando a lo largo de la jornada y que puede ser interesante porque puede ser una oportunidad para nuestro colectivo de reivindicarnos. La telemedicina, la guardia de apoyo telemático, la prescripción enfermera, la plena integración en el Sistema Nacional de Salud. El futuro, pero también el presente de la enfermería penitenciaria, ha sido protagonista del análisis que se ha llevado a cabo por parte de los representantes del Consejo General de Enfermería y de la Administración General del Estado. La situación que tiene la sanidad penitenciaria es de absoluta crisis. Y como yo digo, ante una crisis hay que vivir una oportunidad, oportunidades y plantear soluciones. Y la solución que tiene en estos momentos la sanidad penitenciaria es hacer una apuesta firme por las enfermeras y enfermeros de prisiones. ¿Cómo? Regulando y desarrollando las competencias profesionales que tienen, con una normativa que les dé seguridad jurídica. Es muy triste que a estas alturas de la película tengan el reglamento de funciones y de competencias del año 81. Solo hay que tener voluntad política para ponerlo en marcha. De momento no lo hemos visto, solo buenas palabras, gestos de que están de acuerdo, pero lo que queremos es ya un cambio efectivo y una normativa actualizada. Nosotros estamos en constante intercomunicación con los centros. Entonces, para mí son compañeros, llevo dos años y medio en la subdirección general y tenemos una comunicación directa con la mayoría de ellos. En lo que a nosotros respecta, pues sobre todo es aquella unificación de criterios en relación con la asistencia enfermera en los centros penitenciarios y en relación con el registro de la actividad enfermera en la historia clínica digital. Eso para nosotros es lo más prioritario y es en lo que estamos trabajando. Desde la organización también se ha destacado la variedad del programa de una jornada en la que se han compartido experiencias con otros profesionales, por ejemplo, de atención primaria, quienes se encargaron de arrojar luz en temas tan de actualidad como la prescripción enfermera, reivindicándolo como una competencia profesional más. Hay otros profesionales que prescriben. Los podólogos en podología se prescribe, en odontología se prescribe, no son médicos y nadie duda de la competencia en su prescripción. Bueno, a la enfermera, por necesidades profesionales y por necesidades también de la población, que eso yo creo es lo más importante, pues necesitamos esa prescripción. Llamemos la indicación legalmente de forma astrista, vale, pero es una prescripción. Bueno, parece que cuando las enfermedades prescriben están haciendo algo malo, peligroso, es un riesgo. No lo entiendo, lo hacemos dentro de nuestras competencias. No pretendemos, porque no está ni legalmente establecido, ni éticamente, ni moralmente, ni personalmente, el que pretendamos invadir competencias de otros profesionales, sea quien sea. Parece que son médicos, pero podéis haberse invadido en la podología, podéis haberse invadido en la odontología y no pretendemos eso, sino que se nos faciliten herramientas que necesitamos para resolver el problema que tiene la persona que está delante de nosotros y que vemos que podemos resolver, pero nos falta firmar. Tenemos los conocimientos científicos, técnicos, manejamos la farmacología, es decir, hay una acreditación docente universitaria que está ahí y bueno, por las circunstancias que sean o que son, no se nos permite o se duda, que es peor todavía. En otra de las mesas de trabajo, profesionales de varios centros penitenciarios de toda España pusieron en común sus aportaciones en materia de cuidados. Esas propuestas, esas cosas que ya han iniciado en otros centros, te dan también esa mirada de decir oye, si les ha funcionado a ellos, ¿por qué no nos va a funcionar? Y unir un poquito todas esas cosas que por falta de experiencia o porque ya lo están llevando a cabo nos dicen mucho más para arrancar a lo mejor programas o proyectos en nuestros centros. La jornada se ha cerrado con la ponencia de José Luis Pérez Olmo, quien ha puesto a disposición de las enfermeras penitenciarias su experiencia gestora en el Suma 112 y ha reivindicado el liderazgo enfermero como solución a la crisis que están viviendo. Tienen una crisis encima de la mesa a la que tienen que dar respuesta, de recursos humanos, de cuestiones asistenciales, de planificación e organización de centros y lo que tienen que hacer es pulsar el liderazgo enfermero en la organización llevando adelante proyectos de valor, que generen valor en la organización y den respuesta con buenos resultados y con buenas experiencias por parte de los pacientes en su organización. La salud de más de 50.000 personas privadas de libertad en España depende de estas enfermeras, por lo que encuentros como el que ha acogido el CODEM adquieren aún más valor para la profesión. La salud de más de 50.000 personas privadas de libertad en España. La salud de más de 000.000 personas privadas de libertad en España.